Saca a Fontanini, envía el balón afuera, lateral para Tigre Viví la pasión del fútbol con Bridgestone, neumático oficial de la Copa Bridgestone Sudamericana La pera de Román Martínez al primero, Luna, 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 sí, 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 gol 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 de Tigre, de Carlos Luna, la tardecita de Victoria Luna para el matador, 15 minutos del primer tiempo, Román Martínez tomó la pelota en tres cuartos y por el medio, pareció que iba a rematar de larga distancia, dijo no, pelota por bajo, arras del piso, el goleador que se muestra, el delantero que pica al vacío, el área está libre, la penal, solo quedará el arquero Román Martínez para Luna, y Luna, Carlos Luna, el goleador de Victoria, pone arriba al equipo del Vasco, Tigre 1, Atlético de Rafael Acero, Carlos Luna, 15 minutos, primer tiempo, matador Tigre en Victoria, ya gana 1 a 0. El relator estaba al lado mío, y cuando la tomó, el jugador Román Martínez hizo el claro gesto, como diciendo, pegale, pegale, o le va a pegar, como ya la había pegado una antes, se la había ido muy arriba del travesaño, lo vio entrar a Luna en diagonal, se la cedió magníficamente, Luna encaró el arquero, se la picó despacito, para que entre besando el palo derecho del arquero Sara, está bien, porque Tigre había llegado un poquitito más, y mejor que Rafaela, con muchísimo calor, aquí en el, Giovanna, está ganando Tigre 1 a 0. La respuesta de Martínez para Castaño, por la derecha va uno libre, por la derecha va uno libre, para Tigre, y va, y va, y va, y va, y va, viene, pelota que va para Román Martínez, la baja, Morales, escapó del primero, escapó del segundo, escapó del tercero, se mete en el área, hasta que finalmente Carnielo, le alcanza a puntear el balón a Diego Morales, cuando se perfilaba, era para remate contra el caño, izquierdo de Sara, o centro atrás para Maggiolo, lo sabía todo Carnielo, mandó la pelota mejor al tiro de la esquina, al saguero de la crema, cuarto de círculo, derecho para Tigre. En cada esquina, en cada show, pines por line, todo para vivir el deporte. Recuerdo que el equipo de Arrobarrena busca el arco que da al Río de la Plata en su casa, centro de de Hugo Morales, arriba Categlione, ¡Gol! Castaño, ¡Gol! De Tigre, de Diego, Rafael Castaño, a los 21 minutos del segundo tiempo de Castaño, y lo está oscuro para Rafaela, el cabezazo goleador del número 5 del Matador, se sacude José de la Giovanna. Y ya es la segunda oportunidad, Tigre 2, Atlético de Rafaela, cero de cabeza al gol, Diego, Rafael Castaño. Y sí, a veces los merecimientos en el fútbol existen y se hace justicia, Tigre era más que Atlético de Rafaela, un centro preciso de Cachete Morales, luego del córner, cabeceó solito y solo porque los defensores de Rafaela miraron cómo se elevó el número 5 de Tigre, Diego Castaño, para poner el merecido 2 a 1, preocupa la realidad de Rafaela. Cuando comenzó el torneo era uno y ahora es otro, carente de ideas, completamente el equipo de Trullet. No solo que le salió con violencia, cabezazo a Castaño. Ahí va cortando Juárez, Juárez para Gaitán, mira el arco, está muy lejos todavía. Juega sobre la izquierda para Gandín, dale Darío Alejandro, alias el Chipi. Iriarte pasó con toda velocidad, centro de Zurda. Imponente el salto y el rechazo con golpe de cabeza de Manuela Echeverría. Suelita, suelita, sí, 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 va peligrosita, va peligrosa porque me van a corregir el número 17. Manuel Pío señala a la Berri en el intento de rematar de Rafaela al borde del área penal. Pelota detenida, a ver cómo maneja la crema esta acción para el descuento. 31-49 del segundo tiempo, gana el matador 2 a 0. La vitalidad de tu perro le permite correr más que al carrilero y claro, si le das el nuevo raza. Carraco se va, que más jugó Rafaela Carraco. Carraco, dos por el camino, pierde tiempo. Carraco para Moral, entra a la derecha, Moral, enganchó para la zurda, no le queda. Apaga el Marini. Penal, 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 dijo la Berri. Mano, 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 mano. Le está señalando que paró la pelota con la mano al jugador de Atlético de Rafaela. Y lo va a monetar la Berri, claro, es consecuente la Berri con la situación. Si piensa que puso la mano ex profesor, tiene que amonetar al jugador de Atlético de Rafaela. Rafaela apuró el trámite en el tiro libre, que fue tiro directo. Y valió, porque me lamento dice que corresponde. Si quiere sacar provecho y se olvida de la libertad, es tiro directo. Rebotó la pelota en el vallado de Tigre, salió la contra. Carrasco escapó de dos, abrió sobre la derecha para Morales. Morales fue contra Fontanini, fue al piso Fabricio. Y dice la Berri que paró la pelotita con la mano penal para el matador. Va Morales, arco que da al río de la Plata. 32-49, Morales amaca el cuerpo, tiró, ¡goooool! ¡Gol de Tigre! Tigre, Diego Morales de penal, a los 32 minutos del segundo tiempo. Amagó tirar abajo y a la izquierda, tiró abajo pero a la derecha. Sara fue confiado hacia la izquierda y Tigre ya festeja su amplia superioridad. Tigre, 3, Atlético de Rafaela, 0 de penal, ¡Diego Morales! Magnífica definición de Morales luego del penal que cobrara perfectamente la Berni. Te decía que Rafaela está carente de ideas. No por el penal que cometió, sino por la soncera de regalarle la jugada que le otorgó a Tigre. Era un claro tiro libre peligrosísimo para el equipo de Rafaela. No supo qué hacer con la pelota. Tanto es así que se la quisieron jugar rápido y regalaron a los jugadores de Tigre que apostaron y jugaron la carta rápida, la contra y de esta manera le sacaron fruto. Una jugada que era toda para Rafaela. Convirtieron el gol los jugadores de Tigre que tienen una ventaja de 3 goles sobre el equipo de la crema. Y querés que te diga, está bien. Como usted puede apreciar por el canto, por el griterío de los hinchas del Matador. A través de la cadena continental del fútbol lo están disfrutando a pleno de este momento. 3 a 0 le ganan a Rafaela y suben y suben y suben en la tabla de posiciones. Castaño pone el cuerpo, arremete contra el Fisore. Qué lástima que esto sea radio y no televisión. Porque ahí fue tan famoso, no tiro libre, sino tiro directo. A lo que siempre dicen tiro libre, a veces tiro libre. Hizo apurar el trámite, Rafaela rebotó y salió al contrapié y terminaron con un gol en contra. Lo destruye, saca Fontanil y mitad de la cancha va para Gaitán. Banco Provincia, un expo.